Bueno. Verás, Marisol. Hay algo que quiero preguntarte y me parece que sabe lo que es. Me has dejado a ese chico, ¿verdad? La verdad es que ahora mismo no quiero hablar del tema porque además no sé quién está en casa. Tu madre no está. Se ha ido a dar un paseo. Y tu abuelo está en el bar, así que yo creo que es el momento de hablarlo. Ya, papá, pero es que ahora no me deberías de distraer con eso. Sí, ahora sí. Porque yo lo que no quiero es que tu madre se lleve un soponcio como el que me he llevado yo. Ya, ya lo sé. Si tampoco es... Escúchame. ¿Tú sabes el disgusto que tengo? Yo no quiero preocuparos. Bueno, pues si no quieres preocuparnos, por favor, hija, manda a freír a espárragos a este hombre. Que desde luego es un aprovechado. Aprovecharse de que es el jefe para llevarte al huerto, hija. No, no, Paco. Es que no, Paco no... No me lo mentes. Yo solo quiero que me digas que lo has mandado a freír a espárragos. Papá. Paco y yo estamos juntos. No le he dejado ni le voy a dejar. Pero tú me quieres tomar el pelo, ¿o qué? Que es un hombre casado. ¿No te das cuenta que se está riendo de ti? Ya, ya, pero me ha prometido que va a dejar a su mujer y es verdad... Por favor, hija. Que llegarás a azafata, pero de verdad que de la vida no sabes nada. No le conoces como para saber si está mintiendo o no. Yo sé mucho. Sé mucho porque tengo bastantes años. Y te puedo garantizar que tu querido Paco no va a dejar a su mujer. ¿Y sabes por qué? Porque esta gentuza nunca lo hace. Bueno, pues yo confío en él. ¿Ah, sí? Si no hay divorcio. Sí, pero es que hay gente que se separa y luego empieza otras relaciones. ¿Sí? Bueno. ¿De acuerdo? Hija, acepto eso. ¿Eh? Que se separe. Y cuando se separe, entonces hablamos. ¿Te parece? Ya, pero es que ahora no se puede separar. No se puede separar. No. No se puede o no se quiere separar. A ver, espera. ¿Qué excusa te ha puesto? No, es que no son excusas. Es una realidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué problema hay para que Paquito no se pueda separar? Pues... ¿Qué? Pues que su mujer va a tener un hijo. ¿Qué has dicho? Pero tú me estás tomando el pelo. ¿No? Ese hombre es un depravado. Ese hombre es un cerdo. No, su mujer fue a cazarle y se tuvo que casar con ella de penalti, pero que de verdad que no, que la va a dejar en cuanto nazca el niño porque me quiere a mí. Tú me quieres matar de un disgusto, ¿eh? Papá, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me quieres matar de un disgusto, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, escúchame. Tú tienes que dejar a este hombre, ¿eh? Respétate un poco, Marisol, por favor, respétate. Vale. Respétate. Vale, 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 ¿sí? Sí, sí. Lo vas a dejar. Y lo vas a dejar pronto, por favor. Vale, vale. Y no me mientas. Hazlo de verdad, Marisol, hazlo de verdad, por favor. Cortaré con él. Sí, y prontito. Pero necesitas algo, te traigo... Necesito que dejes a Paco. No.